Muy buenas a todos los niños, aquí estamos en Roblox, estamos en Fashion Friends, ¿sí chicos? Y bueno, vamos a hacer hoy los modelitos guays, ¿a que sí, Cristalera? ¡Claro que sí! ¡A tope! Ponte a ver que toca por si acaso no lo ponen bien o es confusión, ¿vale? Pues confuso lo que pone, chicos, espero que lleguemos a un reto mínimo ¡Oh, oh, te voy a ganar! A un reto mínimo de 1500 pedazos de likes, 2000 likes si queréis directo de Roblox Prontísimo, lo que se dice prontísimo que se diga ya, en 1, 2, 3 días ¡Ya! 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 2000 likes tienen que ser, ¿eh? 2000 likes Y nada, chicos, y también en Twitter muchos retweets, ¿eh? Tenemos que ser kawaiis, ¿vale chicos? Aquí hay un temita, que es que ahora los pelos estos heavy blancos molan mucho Porque han puesto que podamos incluso llegar a pintar el pelo, te digo Tenemos que ser kawaiis, ¿no? Vale Pues yo siendo kawaii, me voy a poner un pelo kawaii A ver, un pelo kawaii ¡Ay! ¡Ay, un pelo kawaii! Y es que pelo, madre mía, ese Bueno, este Pues veis, chicos, aquí os podéis poner Y os podéis pintar el pelo, un pelo kawaii Pues, ala, así Así Saltáis y os vais Y este de aquí atrás es para efectos Lo que pasa es que los efectos te valen Robux Y a los efectos les voy a dar yo una patada en el Robux Vale, pues vamos para allí Pero kawaii O sea, tiene que ser kawaii No, pero kawaii Tienes que ser kawaii Kawaii es torrosita con mucho corazoncito Muy pijay Madre mía, que pelaco aquel Y muchas cositas así, ¿vale? Me voy a pillar yo ya mi bolsito Mi bolsito este putre Es que a mí estas cosas me parecen tan... Kawaii Se me parece súper exageradamente rosa Pero bueno, tenemos que conseguir la victoria Tenemos que... ¡Ay, no lo sé! Como siempre, ganar a Crystal Yo ya sé lo que ponerme Voy a poner esto Yo estoy entre tres Vale, si tú le hagas eso Estoy entre dos Vale, pues este Ala, ya te he quitado una duda ¡Ah! ¡Pero es el que tengo puesto! Vale, pues me pongo... Hombre, me podría poner... Este no sería tan kawaii Ese sería más... Mmm, mmm, mmm No me va tan acorde, ¿eh? Con el rosita Hombre, me podría poner este también Y es muy kawaii Aunque... Madre mía, chaval Pero si es que aquí... Es que el del conejito es un conejito, ¿eh? Este, venga, este Y lo tengo que compaginar con una cara mega kawaii Es que la cara esta no me termina de convencer Algo, algún accesorio, alguna cosita Que sea kawaii Es que esto lleva el lacito, pero no es kawaii Por cierto, se me olvida Me voy a poner los tatuajes de los corazones Hombre, mira aquella, que anda a ti esa Ya, pero tatuajes no son kawaii normalmente Pero tatuajes de corazones son mega kawaii ¿Tú lo dices? Yo lo digo, mira De los corazones de aquí arriba No, si me pusiera yo los corazones Me dirías que no son kawaii Kawaii, kawaii, kawaii Que guay, kawaii es que guay, ¿sabes? Oh, pues sí Kawaii es que guay Que movísima que estoy, de verdad O sea, me como Me como, dice, pues te va a doler Así Qué bonito Y se lo dice ella porque es ella para ganar, ¿eh? Ay, qué kawaii estoy, por favor Somos unas modelos muy kawaii, ¿vale? Sí Que kawaii significa que guay Pero dicho de mala manera, o sea Kawaii significa que guay A mí no me fastidies, ¿eh? Ay, la verdad es que no puedo estar más mona Yo sé que estoy mona, me falta la cola Pues bueno, chicos Dentro de todo y dentro de lo que cabe ¿No quieres hacer la foto? Pero ponte bien, hija Así, ¿vale? Bueno, lo poquito que se ha podido ver Ya que ha sido la última hora Cuando normalmente quedamos 20 segundos antes ¿Pero que no ha dicho nada? Ya, pero porque supongo que ya lo sabes Que siempre lo hago yo igual aquí Pero bueno, a Crystal hay que recordárselo todo Chicos, por cierto, recuerdo que si no os he suscrito Suscribíos, ¿vale? Ya estábamos con el pony O con el caballito Suscribíos, ¿vale? Porque ayuda bastante al canal Que os suscribáis Que le deis like, todo eso Tranquilos Que muchos se piensan Y no Suscribirte no nos da dinero Darle like tampoco nos da dinero Tranquilo Hay gente, ¿sabéis lo que pasa? Que hay gente que dice Ay, un like le da dinero Pues no se lo doy Aparte de que eres un rata Porque a ti no te cuesta nada Es que no nos da nada un like Sí que nos da Nos da ánimo Nos da energía Nos da Estaba muy fea Nos da de decir ¡Ostras! Les ha molado Nos da motivación Así que venga Suscribíos y dar like Que no cuesta nada Y cada día tenéis vídeo Y ya estáis teniendo en mi canal Cada día tres vídeos Eso sí que cuesta un trabajo ¡Madre mía! Esto no es kawaii Ni es nada Y dar like y compartir Son diez segundos Como mucho ¿Esto qué es? No sé Esto es un tío que dice kawaii No, no tienes que decir kawaii Tienes que decir kawaii Y pareces más macarra que otra cosa Mira, si esto hubiera sido algo de rockero O algo así Bueno, y encima Los casos de colorines Te quitan ahí Galacia, ¿vale? Esto vale ¿Esta bufanda qué es? No utilizar animales para bufandas ¿Qué animales? ¿Qué es? Un momento Tengo que ver lo que es Vale Vale Es una bufanda Bufandera Vale Vamos a poner, chicos Todo el mundo En Twitter Hashtag locazo kawaii ¿Vale? Hashtag locazo kawaii Comentáis algo Esto más fea que la mojama Chaval ¿Dónde irá Falete? Pues chicos Hashtag locazo kawaii Y me ponéis algo del rollo Eres muy kawaii ¿Vale? Mira a cristal kawaii ¿Eh? Es que yo no soy más Pues chicos Poned eso Hashtag locazo kawaii Y me decís Creo que locazo ha sido más kawaii O creo que cristal ha sido más kawaii ¿Vale? Con el hashtag Locazo kawaii ¿Por qué? Porque, no sé ¿Os molaría? Vamos a intentar hacer algún hashtag Que sea gordo Algún Y si hacemos un hashtag trending topic ¿Qué? Hashtag locazo kawaii Y comentáis Pues locazo O cristal Y kawaii ¿Te produzco el qué? No sé Adiós Adiós Me voy por allí Adiós Eres hashtag locazo kawaii Pero cristal es más kawaii A ver quién gana Tengo toda la emoción Toda la ¿Quién ha ganado? Hashtag locazo kawaii Hashtag locazo kawaii Y me ponéis Locazo está más kawaii ¿Vale? Bueno Hashtag locazo kawaii Y me ponéis Si yo o cristal estaba más kawaii ¿Vale? Mira la he ganado Por un punto Pero la he ganado ¿Tú cuántas estrellas me has votado? Soy sincera Cuatro Y yo a ti también cuatro Con lo cual No ha sido ni por mi culpa Ni por la tuya Nos han votado el resto El resto es el que nos ha dado Un punto más que menos Pues eso chicos Con el hashtag locazo kawaii Todo el mundo puede ahí Y luego miraré Quien ha utilizado el hashtag Y si veo que durante los vídeos Decimos algún hashtag Y veo que lo vais utilizando mucho No de que alguno lo ponga Dos o tres veces No Que si utilice el hashtag Muchísima gente lo utilice Haremos algo especial Con el tema del hashtag ¿Vale? Así que chicos ya sabéis Hashtag locazo kawaii Y me decís Pues locazo a ti te daba Cuatro puntos A cristal cinco O a ti te daba cinco A cristal cuatro O a los dos os daba cuatro puntos ¿Vale? Utilizando el hashtag Vamos a hacer otra Venga A ver que toca ahora Por cierto cristalera ¿Qué? Acércate ¿Qué quieres? Acércate ¿Qué quieres? Asumes y admites De una maldita vez Que para ser más kawaii Siempre te gano Y te veo Claro que siempre me ganas Pero es que para nada Iba más kawaii que yo Pero ni pago Ni por casualidad No Escúchame Yo te estoy diciendo ¡Es más fea! Kawaii pero fea ¡De la calle! Yo te estoy diciendo Admites que cada vez Que toca kawaii Te estoy ganando Y te ganaré ¿Lo admites? ¿Sí o no? Vale ya está Te he preguntado eso Yo sinceramente Te voy a decir una cosa Sinceramente te voy a decir una cosa Si yo tenía 24 puntos Tú tenías que tener 25 ¿Vale? Tenías que haber ganado tú Vale Yo para mí Cristal iba más kawaii que yo Pero Es que yo tengo una cosa Con lo kawaii Y es que siempre voy a ganar Vaya como vaya A ver yo iba kawaii Pero es que tengo un feeling Con el kawaii Que siempre me hace ganar Vale a ver que toca ahora El lado oscuro ¿Lado oscuro? Sí Ahora todo es lo contrario Lo kawaii Yo soy tu padre Ya sé que me voy a poner de cara Para el lado oscuro Es que acabo de verla de lejos Tío Acabo de verla de lejos Yo no sé Pero de verdad que Te has Vamos Tú estás ya hasta los kawaiis ¿No? De mi siendo kawaii Encima voy a ir de chica Lado oscuro de chica Para fastidiarte más lo kawaii ¿A mí? Sí ¿Por qué no encuentro nada? O sea Me molaba más esto antes Estaba más organizado todo Chanchal Hay unos apintón telo de negro Madre mía Eso me no ha pillado Lo del lado oscuro No es pintarte de negro Entero compañero A ver Vale Yo ya voy Yo ya voy Yo ya voy Mira Y esto no se mueve Ha empezado a moverse ahora Madre mía Por favor Lado oscuro Madre mía Oye A ver Hay una cosa Que no me gusta mucho En como voy Tengo que intentar дуже Tan 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 A ver En verdad no voy nada O sea, voy súper cutre No voy ni lado oscuro ni prima oscura, ¿vale? O sea, voy penoso Esto me está gustando Lo que pasa es que hay algo Estoy intentando ver algo del lado oscuro Pero el lado mis ex Vale, creo que aquí puedo ponerme algo Como lado oscuro Vale, creo que sí Creo que así ya voy más o menos bien Con lo cual No me puedo pintar aquí No me puedo pintar aquí No me puedo pintar ahí Me cago en la leche Necesito llegar a otro lado, socorro Yo también necesito llegar a dos sitios Y va a ser muy difícil ambos Sí, necesito llegar aquí unos cuantos ¿Por qué me he equivocado? A ver, a ver, a ver El lado oscuro Vale, lado oscuro, lado oscuro, lado oscuro Aquí así Bueno, bueno, no está mal Lado oscuro y ahora necesito aquí el color blanco Corre, 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 corre Que tú puedes Tengo tiempo Esto Y me quedan aún Sí, sí, sí Me va a dar tiempo, ¿eh? Me va a dar tiempo Vale, ¿te da tiempo para ponernos uno al lado del otro y en la puerta? Sí Vale, pues ponte aquí Eh, justamente aquí, ¿vale? Donde pasamos al VIP y no pasamos al VIP Venga, 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 estoy detrás tuyo casi Estoy aquí en lo del VIP Vale, aquí ¿Dónde? Aquí No te veo Aquí, estoy saltando ¿Aquí eres tú? Sí, sí Mirad Ja, 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 ja Hola, mola tu pelo, ¿eh? Mola el pelo de Crystal bastante ¿Qué dices? Yo me... La capa creo que sí que la llevamos Y vamos igual todo ¿What the fuck? Mira, tía, hay ropa para el VIP Lol Vale, esa regla de tres significa que Si Crystal tiene 20 puntos Yo debería de rondar también 18, 19, 20, 21, 20 Tenemos que estar los dos Cuatro puntos Como máximo Oye, estaba muy bien Hay que decirlo, ¿eh? Estaba muy bien Aunque, espérate Le voy a quitar un poco Porque va del lado oscuro Pero le falta algo En la cabeza No los cascos Sino algunos cuernos o algo ahí Mira, Vicky, hay Katika Un saludo Eh, va bastante el lado oscuro, ¿eh? Sí Y la camiseta, a ver Un poquito rosilla Eh, pero mira por detrás, ¿eh? Sí, 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 sí Me gusta como va esta Chica, me gusta Me gusta Eh, what the fuck No va del todo mal Te lo digo Solo que Se ha oscurecido bastante Escúchame, yo creo que es el vídeo En el que más estoy votando A la gente En Fashion Frenzy Si esto fuera kawaii Pues ganaría yo Chicos, recordad, ¿eh? Hashtag locazo kawaii Escribidlo bien, ¿vale? El hashtag O sea, hashtag locazo kawaii Escribidlo bien, porfa Esa no va de ninguna manera Sí, 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 sí O sea, flipa, ¿eh? Tiene la cara de aburrida Tiene un poco la cara de aburrida Todo ahí va en el siglo ¡Te toca, te toca, te toca! Pero es que lo que no me gusta Mirad, chicos, os pongo aquí Hashtag locazo kawaii Aquí arriba lo pongo, ¿vale? O sea, aquí abajo lo pongo Hashtag locazo kawaii Y me comentáis algo Del rollo olis Por ejemplo, ¿vale? Hashtag locazo kawaii Ahí todo chulo, ¿vale? ¿Qué? Mirad, mirad, mirad ahí Mirad ahí Hashtag locazo kawaii Voy a quitar el olis, ¿vale? Tenéis que utilizar este hashtag, chicos Por Twitter A tope Hashtag locazo kawaii De amarilla, tres votos Lo he estado viendo, lo he estado viendo Tres votos Que creo que es lo que está guay para eso Porque las alas son un poco robóticas Esta chica no va mal tampoco, ¿vale? Es que le falta algo, le falta algo Sí, le falta algo No va mal, no le falta algo Es la reina del mal Es la reina del mal Pues eso, ¿eh, chicos? Hashtag locazo kawaii Locazo kawaii Tú eres locazo kawaii Mira, locazo kawaii Viene a escena Oh, locazo kawaii sale Locazo kawaii se lleva No sé cuántos puntos Hashtag locazo kawaii Pam, pam Hombre, no va mal, ¿eh? Tampoco Va de... Pero escúchame Va de mala, malísima No, esta me ha gustado Tres estrellas, ¿eh? Le faltaba algo Esto se ha puesto Lo mismo pelo que yo Todo igual Bueno, la ropa no, ¿eh? No, 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 no Pero se ha puesto el mismo pelo que yo Hmm Bueno, pero vai A mí me queda mejor A mí me queda mejor, dice Vamos, vamos, vamos ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Ahí va la cristalera! ¡Ahí va la cristalera! Es que va muy bien En cristal va muy bien ahora Encima la cara que le tapa el ojo Y da más sensación aún de maldad Pues ya sabéis, chicos Con el hashtag locazo kawaii ponéis eso, ¿vale? Ponéis el hashtag Seguido de Pues me gustaba cómo iba cristal En la primera ronda Me gustaba cómo iba la segunda ¿Quién os gustaba más en cada ronda? ¿Vale? Y the winner is Cristal Y yo segundo Perfecto, perfecto Y Vicky tercera Perfecto Tú ganas en lo kawaii Y yo gano siempre en el lado oscuro ¿Por qué? Bueno, algo será Y los puntos están muy juntitos Lo que yo decía Que los puntos tienen que estar bastante juntitos Pues oye, lo veo bien He visto ahí una En total por puntos Tú me has ganado por un punto Porque antes te sacaba yo uno Y ahora tú me has sacado dos ¿Vale? Pero bueno Hemos ganado uno en cada una Así que nada, chicos Si os ha molado el vídeo Ya sabéis, reventad el botón de like Utilizad el hashtag mucho Si veo que lo utilizáis muchísimo, muchísimo Pues también más directitos Y los directos Vamos a utilizar también hashtags ¿Vale? A tope A ver si algún día nos vemos en Twitter Ahí como trending topic De lo que sea Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Bye, bye Adiós